¡Contro! ¡Eso es! ¡Bienvenidas señores! ¡Bienvenida! ¡Por fin! ¡A mi noción! ¡Tempestad! ¡Gocitar! ¡De convivir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sue! ¡Sue! ¡C importar la voz! ¡Gol! ¡Taramba! ¡Qué con nieve� Cockier! ¡I conflictuoso! ¡Me cruzan! ¡Pistoy, theor! ¡Iguarda! ¡Pistoy! ¡Sorrisas! Pero desde... ¡Gracias! 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 ¡Gracias,fully! ¡Gracias! Quanta actividad ¡Gracias! ¡Dios no IOPS! ¡Gracias! ¡Gracias! No me puedo agarrar Lloraré, lloraré un poquito a mi hijo Si no sé qué sabré para ti No voy a ser feliz como tú no No es como yo cuando existe el amor Sí, el amor, sí, el amor Y esto va, como yo Para que la vida lo mejor haces Bien, go Ríos, go No es el sábado de mí, pero tú no estás Y ella lanzó la noche Para decir tu amor en mi piel Y me da más tiempo a pensar Que tú estás conmigo Eso que me amaneció Y la canción no me gustas Y siento que ella no es mi piel Y mi mano no está conmigo Y tú no estás explicando Con mi corazón Lloraré para ti Yo siento un día No me puedo agarrar Ya no me has agarrar Hasta que siempre estás messages Pero quiero que no te olvide En el segundo día No quiero pasar, no quiero pasar, no quiero pasar, si no es mi vida Y esto es el sabor a la rilla tuya Cuál es el sabor a la rilla tuya Que son ricos No quiero pasar, no quiero pasar, no quiero pasar, no quiero pasar No quiero pasar, 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 no quiero pasar ¡Gracias!